Hola gente, como estamos en el día número 148, 30 de los 366 de Bulbys, estoy acá con Fran, amigo, compo en Zim, me va a dar una mano y me va a poner el reto aquí, dale, vamos, vamos. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, diez, once, doce, trece, catorce, quince, dieciséis, diecisiete, dieciocho, diecinueve, veinte, veintiuno, veintidós, veintitrés, veinticuatro, veinticinco, veinticuatro, 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 ve 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 96, 97, 98, 99, 100, 101, 102, 103, 104, 105, 105, 106, 107, 108, 109, 110, 111, 111, 112, 113, 113, 114, 115, 116, 117, 118, 118, 118. 119, 120, 121, 122, 123, 124, 125, 126, 127, 128, 129, 130, 131, 132, 133, 134, 135, 136, 137, 138, 139, 140, 141, 142, 143, 144, 145, 146, 147, 148,